Buenas tardes. Iniciamos un año con expectativas bien altas para vencer de una vez y por todas a un virus que hizo cambiar todo proyecto en el 2020. Expectativas sí, porque es válido dejar atrás todo lo negativo, lo malo que puede pasar. Pero eso sí, teniendo en cuenta las experiencias vividas, las que cada día marcaron nuestro 2020, porque olvidar aquí es sinónimo de irresponsabilidad ciudadana y ya vemos hoy no fue la mejor decisión. Y eso, reconozcámoslo, pasó. Olvidamos toda esa limitación social, todo ese desarrollo individual. Nos creímos inmunes, nos confiamos. Tanto fue así que hoy volvemos desde algunas provincias a la fase 1 y 2 y en el caso de la capital a la fase de transmisión autóctona limitada. Entre tantas medidas, la suspensión de la rutina escolar nuevamente. Quizás muchos niños, como Mauro, mi pequeño vecino, pregunte ¿por qué otra vez? O como Gino, mi hijo de 8 años, me preguntó justo anoche ¿por qué volvimos a lo mismo, mamá? Y toca explicarle a ellos que no fuimos precavidos. Incumplimos normas higiénico-sanitarias, más que explicadas, hasta el cansancio. Nos confiamos y toca ahora enmendar el error, corregirnos, nosotros ser más precavidos, más humildes a la hora de escuchar y hacer. Toca también a las instituciones hospitalarias perfeccionar el servicio ante posibles casos. Atender, claro está, con celeridad, de manera organizada para que este paciente no tenga que esperar largas horas por su traslado. Desde el Consejo de Defensa Provincial en la capital, me consta, se exige a cada directivo, se cuestiona y se sanciona cada irresponsabilidad. Todo el mal trabajo que pueda ser detectado allí se analiza con rigor. Un ejemplo, la nula información en muchas ocasiones del resultado del PCR del quinto día a los viajeros. Por estos días, uno de los temas más criticados. Es una responsabilidad del área de salud llegar hasta ese paciente en aislamiento e informar su resultado, sea negativo o positivo. Hoy retrocedemos, sí, pero con experiencias vividas, con protocolos de tratamientos avalados por meses, meses de investigaciones sin dormir, de muchos especialistas científicos. No caminamos en penumbra como al inicio de esta pandemia, recuerdan, en marzo pasado. Y es desde esa experiencia donde debemos retomar toda medida higiénico-sanitaria, todo cuidado para frenar la propagación de la COVID-19. Recuerda que esto es Comentar Cuba, un espacio que solo pretende hacer de esta, nuestra isla, un mejor país. Excelente viernes, excelente fin de semana.